Muy bien, bueno, mientras la fruta se cocina a vapor, vamos a ir preparando el aderezo de zarzamora. Muy bien, dijimos que para este aderezo necesitamos zarzamora. Recuerden que también en las recetas que les he compartido, para una mermelada o un aderezo muy naturalito, es un kilo de fruta por 600 gramos de azúcar. Entonces ya tenemos aquí, recuerden si va a ser medio kilo de fruta, pues van a ser 300 gramos de azúcar. Entonces ya tenemos aquí nuestra fruta, la teníamos congelada, así es de que nos vamos a permitir, ya que la región, bueno, no es muy productora de fruta, pero tenemos la oportunidad de que por un método de conservación, que es la congelación, vamos entonces a mantener nuestra fruta en perfectas condiciones. Vean nada más entonces, ya tenemos aquí la fruta congelada y vamos a agregar el azúcar. Podemos dejar que hierva un poquito agregándole mínima cantidad de agua para que la congelación, la descongelación se apresure. Una vez que ya empiece a descongelarse, pues le podemos agregar el azúcar. Mientras tanto, como estamos en espera de que nuestra mermelada se apresure, vamos a exprimir o a extraer el jugo de las naranjas. Recuerden que estas naranjas son de las naranjas agrias que nadie utiliza, que todo mundo tira porque es un sabor mucho, muy ácido. Aquí lo vamos a extraer entonces de la pulpa de esta fruta. Esas naranjas que por lo regular las tiramos a la basura, las desperdiciamos. Disfrute de ellas, mira qué sabor tan delicioso nos dan en los productos que elaboramos. Aunque la cantidad de jugo es mínima, el sabor que generan es un sabor delicioso. Así es de que yo le recomiendo, si usted tiene una planta de esta naranja, de este fruto, aproveche y extraigale el jugo para que lo pueda utilizar en los procedimientos que aquí le compartimos. Ya tenemos entonces listo aquí el jugo de la naranja agria o la naranja ácida, que nos va a servir completamente para poderle condimentar este rico aderezo que estamos preparando. Entonces aquí, vea nada más, qué delicioso. Va a quedar un aderezo riquísimo. Como ya empezó entonces a hervir, vamos a ir agregando el azúcar. Agregamos el azúcar para que podamos hacer es un aderezo muy rápido, muy sencillo. Aparte que es muy delicioso también, entonces pues tenemos la oportunidad de poder preparar en casa a la orden del día cuando nosotros necesitemos de estos ricos combinaciones o esos ricos platillos para que nuestra familia pues pueda disfrutar intensamente de la convivencia de la familia. Vamos a dejarle para que la fruta nos quede muy enterita. Vemos ahí el color tan hermoso de la zarzamora. Que nos quede un aderezo muy rico que al final, bueno, ya veremos si usted que lo va a probar aquí, las personas que nos acompañan hoy en el estudio van a disfrutar de este delicioso aderezo de zarzamora con las manzanas y las peras rellenas de requesón bañadas con este aderezo. Ahora me preguntará usted por qué razón rojo lo vamos a hacer. Bueno, va a ser una combinación muy bonita del rojo con la fruta verde, pero si por ejemplo tuviéramos otra fruta, vamos a ver que fueran por ejemplo betabeles, rellenos, pues haríamos una mermelada de piña, por ejemplo, una mermelada de naranja. En fin, yo les acabo de decir hace un ratito que solamente les voy a dar el tip de qué es lo que puede usted hacer, qué puede rellenar, pero ya usted dentro de su creatividad irá mirando, inventando, qué otra cosa puede hacer al vapor, podemos hacer incluso calabacitas rellenas de requesón. Procuremos que cuando hagamos nosotros los combinados al vapor, de preferencia, ya sea la verdura o la fruta, va a cocinar al vapor, pero sin azúcar, sin sal, sin condimento. ¿Por qué razón? Bueno, porque le va a dar el sabor, el requesón, que la fruta o la verdura lleve su sabor natural y solamente el aderezo es el que le va a dar el toque predilecto de lo que nosotros estamos utilizando. Podemos hacer, por ejemplo, una mermelada de tamarindo con un poquito de chipotle, con un poquito de chile morita, aquí le podemos agregar también un poco de chile, ¿por qué no? Pero bueno, ya haremos otras combinaciones a usted en casa en este momento, ya está desarrollando la creatividad y puede estar imaginando qué otra cosa puede hacer para que pueda combinar este platillo del fin de año o de la Navidad que sin duda alguna ya está preparando. Este aderezo lo puede utilizar ya sea para un canapé, para unas galletitas, para unas tortillitas doradas, unas tostadas, todo lo que usted quiera indiscutiblemente, usted va a tener una oportunidad muy grande de poder dar la oportunidad de que su mente vuele y pueda ir creando tantas cosas y tantos platillos tan deliciosos con esta combinación. Mientras tanto, vamos a esperar un momentito para que tome la concentración de este platillo. Mientras tanto, toma la consistencia de nuestro aderezo de zarzamora, vámonos rápido con el aderezo de fresa. Ya las tenemos aquí fresas, también usted las puede hacer en trozos, las puede poner enteras. Como a usted se le antoje después de todo, usted va a saber cómo las va a utilizar. Entonces ya tenemos aquí, vamos a ponerle un poquitito de agua para que nos apresure el descongelamiento y esta práctica pueda ser muy hermosa, muy rápida, muy atractiva y sobre todo deliciosa. Aquí el genio es el que va a dominar toda esa creatividad tan linda que usted como ama de casa, usted como compañero del ama de casa puedan ir haciendo todo el preparativo para que esa gente hermosa se enamore de la cocina y de la convivencia. Recuerden que es la forma más hermosa de poder atraer a todas las personas y lograr que estemos en comunión, pues la cocina. De ahí que se deriva que el secreto de la cocina del Abuelo Fuego, de Chantico, de la chimenea, pues bueno, siempre estamos añorando esos momentos hermosos con la abuela, con la nana, con la mamá y con todos los seres queridos que hay en la cocina es donde nos ponemos a platicar, la sobremesa. Y bueno, hoy con este adrezo yo les aseguro que la sobremesa va a ser larguísima. Ya pusimos la fresa, vamos a agregar el azúcar, el azúcar otra vez. Ya cuando usted tenga práctica de su medida, yo me imagino que usted mamá en casa ya no necesita ni siquiera estar pesando los ingredientes. Ya tenemos un tanteo tan hermoso de decir tantas cucharadas, una taza, un tazón, ya lo tenemos listo ahí. Vean nada más, esta ricura de aderezo nos va a quedar. Y de la misma manera, igual la receta, son por cada kilo de fruta, pesoneto son 600 gramos de azúcar, hasta 800 si usted quiere muy dulzón el aderezo, bueno pues 800 gramos de azúcar. No más porque se nos puede cristalizar. Entonces basta de 600 gramos de azúcar que usted le ponga, con eso va a ser suficiente para que nos quede un aderezo bien delicioso. Y bueno, pues que les puedo decir yo, pues que no se les olvide ningún ingrediente, rápidamente se los voy a repetir, para que usted en casita si acaba de encender el televisor, sepa que es lo que vamos a utilizar. Estas son manzanas y peras rellenas de requesón, bañadas en un aderezo de zarzamora y de fresa. Dijimos que los ingredientes son la fruta entera, cocida al vapor, el requesón para rellenar. Y bueno, para el aderezo necesitamos fruta fresca o congelada, necesitamos azúcar y el jugo de naranja agria o bien de limón. Si usted tiene limón, lo puede hacer con jugo de limón. Concentramos la fruta con el azúcar, enseguida comienza a hervir, le vamos a agregar el limón, le damos el punto del aderezo y lo retiramos del fuego mientras nuestras frutas están completamente cocidas. Así los dos aderezos quedarán listos ya para servirlos y calientitos con una taza de té. Yo le aseguro que le va a quedar delicioso. Ahorita vamos a ver entonces ya, creo que una mermelada o un aderezo ya está terminado. Vamos a ver para continuar aquí con ustedes. Recuerde, este es su programa, Armonía, Salud y Bienestar. La próxima semana tendremos ya el platillo navideño con los postres, con el atole, con todo lo que corresponde para que usted pueda recibir a sus seres queridos en casa. Mientras tanto, bueno, vamos a darle una checadita en qué paso va nuestro aderezo de zarza mora. ¡Gracias! ¡Gracias!